Gracias, haz de adelante. Gracias a Dios. Yo lo que quiero... Esto no se corta. No, no, no podés. Chicos, no hay tijera, no hay tijera porque no voy a cortar esta. Total, esto sale muy suavecito, el toque es así, mirá. Eso es una pera. Se ha salido uno. Es suavecito, si querés hacemos primer plano para que veas. El trabajo que es un... Es un trabajo de bisturí con dedos. Acá los dedos son muy importantes. Dígito puntura, Marcelo. No es profesional. Problema de ciático ninguno, ¿no? No, porque a mí me duele un poco acá. Estás un cirujano. Ahí ya salieron dos y es sin anestesia. Sí. Habla. Ahora sí, cuando uno saca el tercero. Es bilingüe para mí. Gaza. Hay alcohol. De nada. Doctor Labonia. No, no podés. No, 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 Marcelo. Yo... ¿Estás preparado? Primero, primero... Mañana TBR, Marcelo. Sí. Esto es para los muchachos de TBR, que nos pidieron un regalo antes del fin de semana. Para Diego Beers, que está mal, está bajoneado. ¿Por qué? Porque perdió River. El otro día estaba destruido. Dieguito, para vos, para que levantes el ánimo. Y mi abuelo está internado. Y mi abuelo está internado. No. No. Un desfile de lordes. En corriente. Hacé de cuenta que estamos en Araberá. Desfila, por favor. Desfila, por favor. Tiene que ir al casting de la tele, Marcelo. Sacate eso de la cara, monstruo. Al casting de la tele. No. Le llevá a la STC Show. No puede más. Le tiembla el pulso al tipo, ¿viste? Salimos en TV con esto, ¿eh? Impresionante. Gracias, Lourdes. Mirá lo que es. Gracias, Corquito. Gracias.